Jorjito te enseña, Jorjito te ayuda Dejate aconsejar por Jorjito La filosofía de tanto vivir La encontrás en Trata de Radio Seguimos en Trata de Radio hasta las 8 de la noche Estamos acompañándote como cada martes Una de las secciones caballito de batalla de este programa es La sección Jorjito te ayuda, Jorjito te enseña Porque Jorjito es como un libro gordo de petete Don Germán La filosofía de tanto vivir la quiere aplicar La quiere distribuir, la quiere reproducir Ahí está, para qué quedársela Exactamente, bueno, ¿qué nos ha traído Jorjito? Ahí está, primero discúlpeme, ¿me dejan mandar un saludito? En este programa mandamos saluditos Todos los que quieran, Jorjito Ahí está, a la gente de Sarmiento, de Resistencia, Chaco Ahí está que eliminó a Racing De la Copa Argentina Acá hay gente de Racing que me hace con la carita ahí Están todos como locos allá Están como locos Ahí está Usted conoce gente del Chaco, ¿no? Ahí está, sí señor Bueno Cuando voy a pescar, vio Sí, saludo para ellos Ahí está, bueno, muy amable Bueno, disculpe, Don Germán Si me disculpa voy a pasar a mi sección Es suya Ahí está, se acerca el Día del Padre, vio Y uno sale como medio corriendo Vio el sábado a la tarde, ¿qué le compro? Ahí está, no Acá le vamos a enseñar No lo que tiene que regalar Sino lo que no tiene que regalar Lo que no tiene que regalar Para el Día del Padre A ver, ¿qué trajo en relación a eso? Ahí está, uno muy amable, Don Germán Lo primero que tiene que saber Es que es una fecha comercial Bien Y al final uno lo termina comprando Lo termina comprando la madre, la abuela El regalo lo debe comprar el hijo, discúlpeme Ahí está Todos le indican que regalar Ahora yo le voy a enseñar lo que no Por ejemplo, Don Germán Ahí Don Germán, Don Palomillo también Doña Jexalem Ahí está, no regale ropa interior ¿Por qué? Eso es para Navidad Ajá Ahí está, justamente está destinado a madres y abuelas Bien Ahí está Vio, vio, Don Germán Cuando usted está comiendo el Vittelton en Nochebuena Sí Y relojé ahí de refilón nomás el arbolito Y ve ahí como entre resignado y asustado Esa cajita rectangular con su nombre Y usted para adentro, ¿qué dice? Es un calzoncillo Fija, mera Ahí está, sí señor Medias que te quedan chicas Ahí está Bueno, como en unos soquetitos Vio, vio que las abuelas regalan Ay, dice No sabía que habías crecido tanto Vio Una infidencia, Jorjito Quiero preguntarle ¿Usted usa slip o boxer? Ahí está Depende de la ocasión Nada, depende de la ocasión Opa A ver, ¿cómo sería eso? Ahí está Sí señor Vio, los domingos Uno se pone esos boxers de tela celeste Es amplio Sí Marco Olympic Ahí está Como para que Ahí está Se refresque todo Sobre todo en verano ¿Usted va a misa los domingos, Jorjito? Ahí está Sí señor Incluso uno puede ir a comprar el diario en calzoncillo Porque parece en yorkito Parece en yorkito Ahí está Sí señor Ahí está Bueno, entonces Eso es lo que No tiene que comprar Ahí Ni calzones Ni medias Ahí está Igual hay excepciones Porque si usted anda por la casa Vio como el indio catrel Sí Ahí que está vestido con harapo Ahí sí puede comprar Le puede regalar Ok Otra cosa que no cuenta como regalo Disculpe Venga, amor Le voy a hacer una confidencia Don Germán Ahí está Esas cosas espantosas Vio que hacen los pibes en el jardín En primer grado Ahí está El cenicero de arcilla El muñeco de plastilina El fideo El portarretrato de palito de helado Usted cuando lo recibe se emociona Lo que amaba una lloradita Lo pone ahí adelante Para que todos lo vean Y después lo esconde Porque es horrible Sí señorita Lo peor de esos objetos Déjeme decir Es que por lo general O por lo menos así se ha dado En mi estructura familiar La madre se apropia De todas esas obras paupérrimas Y las colecciona En un lugar muy visible De la vivienda Y uno llega a esta edad A 24 años Y siguen estando Las cosas de fideos Arriba de una repisa Eso fue chornoso Una vez le hice a mi mamá Porque en el colegio Como regalo Que lo hicimos todos los compañeritos Trufas Trufas Era Picar galletitas Con las manos Yo debería tener 7, 8 años Picar galletitas con las manos Así con las dos manitos No como hacerlas polvo Eso Mezclarlo Con dulce de leche Y una especie Como de cocoa ¿Viste? De la chocolatada Mezclarlo 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 Y amasarlo Con las palmas De la mano De uno Hasta transformarlo En pequeñas pelotitas Que la maestra Dio a conocer Como trufas Eso Se colocaba dentro De una botella De gaseosa plástica Cortada a la mitad Y pintada con témpera Que fuerte Era muy fuerte Yo creo que Mi mamá Sigue viva Porque no comió eso Justamente Claro Todos los nenes Con las manos limpias Me imagino Si Con las trufas Ahí está Y vio que Algunos padres Como que guardan una Guardan Y está como petrificada Ya la tiene ahí Como petrificada En la repisa Y usted va Ya con 30 años Abre y dice ¿Qué es eso? La trufa Que me regalaste Hace como 25 años Ahí está ¿Quién no tiene Una trufa petrificada En su casa? Ahí está El famoso rincón De la trufa petrificada Don Germán Ahí está Y después Si el pibe Le pregunta Donde quedó Ese cenicerito Esa porquería Y usted le dice Lo lleve al trabajo Igual ya está guardado En un cajón Vio bajo cuatro llaves Quiero hacer algo muy breve Ahí está Mi abuela tenía Una casa en Mar del Plata Sí señor Vivía en Capital Federal Pero cada vez que le regalaban algo A ella Que no le gustaba Para su cumpleaños Para el día de la madre Dicen que lindo Para el departamento De Mar del Plata Eso ya te da la pauta Que no le gustaba Ahí está Sí señor Y casualmente Siempre todo En el mismo rincón Vio La misma biblioteca Todo en el mismo rincón Había pilado O sea El lugar feo de la casa Todas las cosas feas Iba para el departamento Ahí está Otro regalo Otro regalo que no va Disculpe Don Germán Es la camiseta de Argentina Obviamente Sí Además Vio las empresas Y las tiendas Se abusan Porque se da un ojo de la cara Ajá Y además Son entalladas Superfit Ultrafit Recontrafit Y a su padre La verdad Se le escapa La grasa abdominal Vio como dice Arjona Le queda feo No le queda como a Messi Vio Están todo el día Entrenando al pedo Ahí está El señor Palomillo ¿Qué quería decir? No que se me ocurre En base a este no regalo Hacer el contra regalo Que sería regalar Una campera De un equipo de fútbol La cual oculta Todos los rollos Porque son camperas Muy infladas Y que cubren Mucha superficie corporal De nuestros padres Una buena propuesta Ahí está Está muy bien Va a gastar un manguito Sí Pero duran Ahí está Dura Sí señor Otro que no va Por ejemplo Es el regalo extremo Sí Ahí está Vio que seguramente Usted escuchó a su padre Decir Cómo me gustaría Tirarme en paracaídas En parapente Yo siempre quise Cuando empiezo Yo siempre quise Tirarme El regalo extremo Ahí está Pero la realidad Es que ya Se va con el grupo Viva Carlos Paz Y no se anima Ni a subirse la erosilla Bien Así que Su padre Va a recibir el voucher Con cara de Ay que lindo Y después Por el vio no puede dormir Viendo cómo se saque Ese problema de encima Le regala un problema Contando los días Para tirarse Ya se imagina Subiendo al avión Ahí Que se mueve Para todos lados No Eso no va No va Bien Además también es saladito Bien Y por último Por último Y no menos importante Sí La bandejita Vio esa Que traen la tacita El desayuno El café Todo eso Sí Ahí está Están llenas de dulces Chocolate Hace mal Ahí está Le sube la presión La diabetes Encima Su padre Se pone ansioso Lo mira desayunando Mirando TN Vio que está la yegua Con la pala Escarbadora El gato Bailando Ahí está Se pone ansioso Se morfa todo Da gas esto Germán Ahí está Después por ahí De color irritable Vio como usted Anda todo el día Tirándose pedos Ahí usted Lo tiene que ir corriendo Atrás con el desodorante Va a pasar un mal momento Eso tampoco El famoso desayuno A domicilio Sería un poco esto O sea Aparte despierta La persona Imaginate un domingo Ahí está Siete de la mañana Felicidades Vos te levantás De un salto Tipo ¿Qué pasó acá? ¿A quién mataron? Ahí está Encima Con cara de mal llevado Vio Y está el panadero Ahí Con la bandejita Jorgito Sí Dígame Ahí está Discúlpeme Le dije que hoy tenía Un regalo especial Es verdad Ahí está Para el día del padre Lo que todo padre Va a querer Disculpe Lo voy a buscar A ver Si Jorgito Se está yendo a buscar ¿Qué es lo que está sacando? Ahí está Estoy lanzando Mi fragancia Ahí está O de Jorgito O de Jorgito Ahí está Vamos a subir Tenemos que sacar una foto Ahí está La producción trabajando La producción ya está sacando O de Jorgito Ahí está Sirva así Ahí está Tiene Olor a pasto mojado O de Jorgito Ahí está Fragancia de paternal Me encantó Ahí está El regalo para el día del padre O de Jorgito O de Jorgito Jorgito Ya que usted lo menciona Sabe que tenemos una sorpresa Para usted Ahí está Sí señor Sabiendo que usted tenía esta sección Hemos invitado a alguien Que sé que usted tiene mucho Mucho aprecio Ahí está Vamos a armar como una sección De gente que busca gente O algo así A ver Yo le pido Jorgito Que usted cierre los ojos Primeramente Bueno Cómo no Se va acercando Una persona Que usted Hace Hace No lo sabrá Jorgito No lo sabrá Acá está Ya está sentado Con nosotros Ahí está Me estoy poniendo ansioso Le está tapando Me tapó los ojos Es un invitado Ahí está Qué manos grandes Tiene Alguien que estuvo Muchas veces En esta radio Muchas veces Ahí está ¿Quién soy Jorgito? Ahí está Me resulta familiar Esa voz Ahí está Ahí está Me suena Entró como Hay olor a director De teatro En la sala Toque acá Los bíceps Toque Ahí está Ya lo reconocí Por la barba Por la barbita Ahí está El señor Raúl Delgado Ahí está Aquí el señor Parjito Ahí está Uno muy amable Qué emoción Reencontrarme Con usted Después de tanto tiempo ¿Cómo le va? Tengo recuerdos Tan gratos Tan lindos Suyo Estoy quebrado Emocionalmente En este momento Ahí está Quebrado por todos lados Tal cualmente Nunca mejor dicho No, claro Yo recuerdo Con Jorgito No sé si usted se acuerda Aquella vez Que vino a mi casa Con su planta carnívora Ahí está La elcita La Elsa Sí, sí Que yo tenía un hámster Recuerdo Ahí está Sí, señor El peor final El día del encuentro Entre Osvaldo y Elsa Qué momento Pero bueno De todas maneras Es una anécdota Que uno puede contarle A los nietos Ahí está No, discúlpeme Sabe, don Germán Porque yo tenía la elcita Vio que es una Una planta carnívora Que yo la cebé Dándole callo Y vi una encarnada Vio Y después ya me quería Carne humana Yo la sacaba A la reja Vio Y me tarasconeaba A la gente que pasaba Y bueno Tuvo como un encuentro Muy desagradable Con el hámster Igual fue como un canapé Para ella Ahí está Sí, señor Yo creo que estas cosas Quedan en la mística De este vínculo O sea, cada vez que se crucen Sus miradas Va a estar ese hámster Entre ustedes Totalmente Lo recordamos Sí, Elsa muy cariñosa Una planta muy cariñosa Ahí está Pobre Elsa Ya se secó Pobre Hace un tiempito Le hizo falta Hámster Los asados Que nos comíamos Con la Elsa Sí, sí Bueno, lo lamento mucho Jorjito Ahí está Pero dejó Dejó una semillita Vio, ahora tengo una elzita Ay, qué lindo Ahí está el elzita Qué lindo Qué lindo Bueno, la verdad que estoy muy emocionado Jorjito ha protagonizado Una de las obras Que yo más Más he querido Y recuerdo Trampera Hasta que no quede nadie Obra que ha dirigido Además He dirigido esa obra Y Jorjito fue un protagonista El protagonista De esa obra Realmente Tenemos un gran Un gran recuerdo Sí Un gran recuerdo Raúl, te querés quedar con nosotros Así Le quiero dar mi regalo A Jorjito ¿Hasta es un regalo? Ahí está Ah, está Esta cajita A ver, abrala Abrala Fíjese Ahí está Fíjese Ah, la flauta ¿Le gusta? Ahí está Está lindo ¿Cómo sabía Que me gustaba la zunga? Sí, una zunga Ah, está La trajo de Brasil A Tigrada Ahí está Bueno, cómo no Pruébesela Pruébesela acá ¿Se la puedo probar acá? Sí, se la puedo Arriba de la ropa Me la pongo A ver, fíjese Es una especie de Superman Me aprieto un poquitito Pero está bien Pero por la ropa No, pero está bien Después Cede Ahí está Cede, sí Es de buena calidad Sí, es buena Las radio escuchas De este programa Pueden entrar a nuestro Facebook O a nuestro Instagram Tienen que buscarnos Como trata de radio Vos sé ahí que le saco una foto Jorjito Ahí está Le voy a regalar El o de Jorjito Ahí me lo llevo Ahí está Bueno, cómo no El o de Jorjito Vos sé ahí lo llevo